¡Suscríbete al canal! porque es un acto muy importante para toda la ciudadanía y para el colectivo trans y es un momento muy importante también para la sociedad española. Somos un colectivo que estamos invisibilizados y es el momento de ponerle voz a una realidad que está oculta y que nos merecemos ese reconocimiento social después de tantos años. Pues yo pienso que en este momento es la hora de poner en marcha los presupuestos participativos en Paiporta porque es la primera vez en la historia que se ponen en marcha. Es el momento de escuchar a la ciudadanía y de que participen activamente en las políticas que se llevan a cabo en Paiporta y continuar en esa línea. Hoy es un día muy especial para quienes somos compañeros de Guillén Montoro y es un día histórico para el pueblo de Paiporta. Es el primer hombre que se visibiliza en su cargo como concejal de un municipio en el país, en España, que se visibiliza como hombre transexual y creemos que eso es muy importante. Esto ayudará a que nuestra sociedad sea cada vez más diversa, mucho más abierta y que vayamos rompiendo barreras. Bueno, yo creo que hoy es un día muy importante para los valencianos y las valencianas porque normalizamos las administraciones públicas, visualizamos en la administración la pluralidad que existe teniendo por primera vez un concejal trans hombre visible y por tanto hemos llegado a normalizar y hacer que la sociedad, que es plural y diversa, entre la administración. Yo creo que una cosa importante era democratizar las estructuras públicas y eso quiere decir que todos y todas tenemos que estar representados y creo que eso es el paso importante. Y el hecho de que Guillén haga esto hoy o que haya dado este paso y que lo haga visible es un gran paso porque es el primer hombre trans que es concejal en España o visiblemente trans en España. Estuvo Carla Antonelli, que también es diputada trans en la Asamblea de Madrid, pero tanto lo que hizo Carla como lo que hace Guillén hoy, tomar posesión de su acta y hacerlo público, me parece que es un gran gesto y que ayudará a muchos niños trans y muchas niñas trans. Prometo, por la nueva conciencia y honor, a cumplir fidelmente las obligaciones del cárrec de regidor de la Ayuntamiento de Paiporta, engellantar al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental de l'Estat y la estatua de la autonomía de la comunidad valenciana. Per això prometo también continuar la gran tasca de mis compañeros, Joaquín Tárraga y Encarna Signes, que van encetar para Fer de Paiporta, un poble participatiu i transparent, fent de Paiporta política del poble per al poble. Vull agrair a les companys i companys de compromís la seva confiança, el seu suport i estima incondicional i a la resta d'equip de govern i companys d'oposició amb qui espere poder compartir i treballar durant aquesta legislatura. Per a mi, com per a moltes altres persones, el que està succeint en aquests moments, aquest consistori, és molt important perquè avui no sols celebrem una cosa de possessió a l'ús, sinó que celebrem la diversitat a gran escala. Normalitzar o naturalitzar una cosa no és no nombrar-la, sinó nombrar-la i que ningú s'escandalisi. Però, per desgràcia, encara avui continua passant. Avui celebrem que ja estem fartes i farts d'autobusos taronges, farts de l'estigma, farts de la transfòbia i de la discriminació. Avui celebrem que per fi les persones trans tenen un lloc visible a la política valenciana. Si vaig començar la política va ser perquè sempre he cregut en el valor de les polítiques valentes que es fan per afavorir la gent del carrer. I avui em sent molt orgullós d'estar així, donant veu a tantes i tantes persones que lluiten i han lluitat cada dia a la seva pròpia pell. Perquè això mateix sigui una realitat. El dia d'avui és una conquesta social dels que lluitem per una societat més igualitària i diversa. I seguint les parables de la nova estimada companya Bea, avui hem guanyat una lluita quotidiana que ens fa més lliures. Gràcies. Queremos darte la bienvenida a este consistorio. Nosotros creemos que la mejor labor que podemos hacer para dotar de normalidad es comentarlo con toda normalidad tu situación, pero absolutamente con toda normalidad. Para nosotros, por supuesto, vas a ser un compañero más, faltaría más, es hasta redundante decirlo. Lo que hagas bien, como siempre, te lo aplaudiremos y lo que hagas mal, como es lógico, te lo criticaremos sin ningún privilegio y sin ninguna significación con respecto a Nadal. Pensa que eres valent, porque estas cosas y menys trencar barreras no son fáciles. Així que, bueno, en representación del grupo estic contenta y orgullosa de que estigues así, fent la teua feina, pero también representando a un col·lectivo que sabemos que ha patido y creas discriminaciones sin merecerlo. Així que, para que puedas necesitar, tanto en la teua área como en el que siga, pues así, así estaremos. Le doñe la bienvenida, con toda normalidad. Ahora lo que es tracta, tú has aconseguit una meta, una meta muy importante, y como ha dicho la alcaldesa histórica, es de Paiporta y el País Valenciano. Y ahora lo que es tracta es de trabajar colza a colza por el bien de la ciudadanía de Paiporta y nosotros, desde aquí, te doyamos el nuestro suporte y la nuestra bienvenida, como he dicho abans, y en adelante, Guillem, un compañero. Y muchas gracias por estar así. Muchas gracias. Tienes todo el nuestro suporte y todo lo que necesites y eres muy valente. Gracias. Y personalmente te doyé la nueva hora, que seré xinada. Has estado trabajando durante todo el tiempo, no en primera línea, pero sí de arriba, como un mes en el nuestro grupo y eres una peza importante en el nuestro colectivo. Vares ahora en la lista y, igual que unas otras personas, unas otras personas han tenido que renunciar a las mismas situaciones personales y hoy tenemos que agradecer que hagas donado este paso importante, hagas visibilizado la tuya condición de género y sigues un mes en el nuestro colectivo. Pero a nosotros es importante, además, de la tuya joventud, sabemos que es un valor afectado en el nuestro colectivo y en este ajuntamiento y que segur, segur que aportarás mucho a este equipo de gobierno. Muchas gracias por hacer el tuyo paso y a trabajar, y alzar, como siempre, hasta ahora, y ánimo a continuar. Gracias. 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 Gracias.